Muy buenas tardes. Lo que van a ver ustedes, y perdonen, me voy a presentar. Soy Eduardo García Rojo, director de Lo que vive el gallo, y he metido a esta gente un poco en ese panorama de expresar, en pocas palabras, la vida de un gran poeta, don Antonio Machado. Este homenaje va a que se cumplen los 80 aniversarios de la muerte en el exilio de don Antonio. Simplemente es unas ráfagas de su paso por diferentes sitios, siempre cogiendo tren, siempre buscando el camino, sus cambios de poesía, su destrozo de amores, Leonor en Soria, dos años, un segundo amor, Guiomar en Segovia, viene a Madrid, empieza la guerra, tiene que marcharse a Valencia, de Valencia a Barcelona, y de Barcelona al exilio. ¿Por qué? Porque un hombre sincero, un hombre que en su poesía ha utilizado el lenguaje para el pueblo, pues dijo que él moriría republicano. Y eso que mató. Llegó a Coyur y al mes siguiente, en enero y al mes siguiente, un 22 de febrero, murió. Murió. En el 1939, don Antonio Machado. Viva la poesía. Y esa luz que vio al final, se mantendrá toda su vida. Que ustedes lo disfruten y se diviertan. Gracias. Y esa luz que vio a Coyur y a Coyur y a Coyur. En retos, j'attendrai que un oiseau qui s'enfuit vienne chercher un bris dans son lit. Le temps passe et court en battant brisement dans mon cœur du lourde et pourtant dans mon cœur 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 qui s'enfuit dans mon cœur 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 d'allouis dans le temps jugando en el pulvo canto de la tierra. Linda Montellita, que cántaro llenas de agua transparente. ¡Y a veros, Andrés! Yo para todo viaje, siempre sobre madera, en mi vagón de tercera, muy ligero de equipaje. Si es de noche, porque no acostumbro a dormir yo, y de día por mirar los arbolitos pasar, yo nunca duermo en el tren, y sin embargo, hoy no es un día tan claro. Es el cañón azul de su escopeta, y del tiro certero de humo blanco. Mi padre, en el jardín de nuestra casa. Mi padre, entre sus hijos, trabajando. ¡Ay! Los ojos grandes, la fresca y las bolinas llenas de oscura maleta, encinares, pardas, encinas, humildad y fortaleza. El roble es la guerra, el roble dice el valor y el coraje, rabia y noble en su torpido rabaje. Y es más rudo que la antina, más nervoso, más activo y más señor. Y hay trozos de cielo añero, agua y sol. El iris pilla en una nube lejana, se calea en una centena amarilla. La lluvia es más masando sobre el campo juvenil. Llovia en las hojas temblando, las frescas lluvias de abuel. Bajo ese almento florido, todo cargado de flor. Recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Lleva a la bandolera, cuando va a caballo, y lleva al caballo con la rienda suelta. Pazos, conejillos, la rama nunca recabra. Y a Sanlúcar, desde Sanlúcar al mar, una barca de plata con los remos de coral, donde vayas marineros, contigo ni has de llevarse. Y la aire por donde pasa, niña, se impendia, que a la altura de los ojos relampaguea. Guárdeme, Santa María, de la nube delga, de la niebla fría, de la tormenta amorosa. Le guarde más, no David. Dar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca vas de volver a pisar. Caminante, no hay camino, solo estela. Cantad, niñas a coro, ¡Viva Fermín Galán! Y un alfonso se va. Muchos duques no acompañan hasta cerca de la mar, y las cigüeñas de la iglesia quieren vernos marcar. En Granada, en su Granada. La verdad ya la tenemos, la razón, hay quien alcanza la verdad, el corazón vanidad. La verdad es la esperanza, dice la razón, tú mientes, y contesta el corazón, que mente es tu razón. Yo no sé que moriré aquí, amortajado con otras brisas, con olores que no serán los de mi pueblo, el aire de los olivos, los de la tiza y el aula, los de Guiomar, el frescor, el aliento de un beso. Y cuando llegue el último día, no sé que no se vea la verdad.